En sus espaldas mantener la tensión que supone ser finalista en un campeonato de Europa. La distancia del arco a su cadera. Trabajo en la grupa central. Esto es dificilísimo. Muy bien. Aquí está la medalla. Va a ser difícil, Mines. Este hombre va a ser medalla. Este hombre va a ser medalla. Pero, vamos, indiscutible. Vaya ejercicio que ha hecho. Quedan cuatro gimnastas. Solo el trabajo ese central que ha hecho en la grupa central en Gondel tiene las manos mucho más abajo que si las tuviera. Y luego levantar la cadera para pasar por encima de los arcos. Ese trabajo en la grupa central es dificilísimo. Además lo ha repetido en dos ocasiones. A verle así de contento con ese trabajo. 15.300. 15.300. Y ahora hay que desbancarle a él. 15.300. Se coloca primero. Supera su mejor nota del otro día. 15.266. Con una dificultad de 6.50 y una ejecución de 8.800. Ahora hay que quitarle de ahí, Mines. No, no. Esto lo tienen complicado. Gracias. Gracias.